La película «Roma» del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, obtuvo seis nominaciones para los premios de la edición 16 de la International Cinephile Society. Las cintas argentina «Zama» de Lucrecia Martel y coreana «Burninac» de Le Chang Don, encabezan la lista de postulaciones de la agrupación, con nueve cada una. Cine en un mes, Bird Box fue vista por 80 millones de personas, y Roma, protagonizada por Yalizia Aparicio, Roma, competirá por los ICS Awards en las categorías de mejor director «Imagen». Cinematografía, película en habla no inglesa, edición y diseño de producción. En mejor película el largometraje mexicano se enfrenta a «Bread Factory», «Burninac», «The Favourite», «First Reformé», «If Bill Street», «Good Talk», «Madella Ines Madeline», «The Other Side of the », «Win», «The Rider», «Soplifters», «The Wild Boys» y «Zama», en el apartado de película en habla no inglesa compite con «Burninac». «Cold War», «Happy As Lacharo», «A Paris Education», «Soplifters», «Sicilian God Story», «Western», «The Wild Boys» y «Zama», la internacional cinefil. Society es una organización online de críticos de cine profesionales y periodistas de todo el mundo fundada en 2003 que, cada año rinde homenaje al mejor cine estadounidense internacional. Los ganadores de los 16 premios ICSS anunciarán el 3 de febrero de 2019.